Vamos a conectar con don Francisco Simón. Buenas noches, don Francisco, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Un placer estar aquí con todos vosotros. Fran, para los amigos, cuéntenos usted, porque nos acaban de conectar ahora mismo urgentemente, que nos quiere contar una auténtica exclusiva a nivel nacional y la quería dar aquí, en el Mundo Rojo, en el Distrito Televisión, en el especial Elecciones 2022 en Andalucía. Cuéntenos. Bueno, a ver, yo aparte de hacer mi opinión sobre el tema de las elecciones, tengo que decir que, por lo que me han contado, parece ser que la semana que viene, están viéndole el nombre técnico que le ponen a la cosa, pero el Banco Central Europeo va a anunciar una intervención sobre la economía española. Vamos a ver qué nombre le pone, pero eso es la noticia, ¿no? Que nos van a intervenir y no solo a España. O sea, que van a intervenir, no directamente, ¿no? Sí, sí. Nos van a intervenir, lo que no quieren es llamarles a rescate. Entonces, están viendo cómo lo conjugan para no llamarles a rescate. No solo va a ser a España, va a ser también, me dicen, a Italia, y va a ser una cosa, evidentemente, bastante problemática, ¿vale? Pero, claro, las cosas como son, va a ser un rescate. Esto es lo que va a ser. Pues, don Fran, ahí quedan sus palabras. Gracias. Gracias. Gracias.